Hablamos de otro hecho de inseguridad, en este caso, Derqui al 6300, Barrio Belgrano, como bien decían ustedes. Esta Fiat Toro color gris que estaba estacionada sobre la vereda porque su propietario la estaba por ingresar hacia domicilio, estaba abriendo el portón y fue allí cuando un delincuente viene en un vehículo color rojo, se estaciona sobre la esquina, deja su vehículo y viene directo a robar esta Fiat Toro color gris que vemos en imágenes y que quedó registrada por una cámara privada aquí de un domicilio. Aquí está presente Analia, la dueña, quien todavía sigue buscando esta camioneta, una camioneta cero kilómetro, que utilizan para trabajar. Analia todavía no tiene ningún dato. No, ninguno. Hace desde el miércoles que hicimos la denuncia, que llamamos 9-11, todo, pero no, nada. ¿Cómo fue precisamente este hecho delictivo? ¿Cómo aconteció? Viene este delincuente, estaciona su vehículo, lo deja. En un video que nos dan los vecinos, el auto se ve que pasa, se estaciona en la esquina y se lo ve caminar por la vereda enfrente, cruza y ve la oportunidad de que mi marido está de espaldas y se sube y se la lleva. No sé, otra cosa, yo estaba adentro, escuché los gritos y salí, nada más. ¿Te pudo decir tu marido si este delincuente le dijo algo, llegó a amenazarlo con un arma? No, él se sintió amenazado, pero si le dijo algo, la verdad que no me dijo. Yo todavía no lo creo, me parece que no. ¿Esta camioneta es nueva? Es nueva, hace menos de un año que la tenemos. ¿Qué patente es, qué características tiene? Es una Fiatoro AF446 SD. Aquellos que puedan aportar algún dato que la hayan visto circular, a dónde pueden comunicarse, Analia. A mi teléfono, 3415 312 194. La camioneta donde tiene son unos portatutos arriba, color plateado, nada más, otra cosa, después de una camioneta normal que tiene la goma atrás, no tiene otra cosa, y está polarizada. El vehículo desde el cual se baja este delincuente, quedó aquí en la zona, vino alguien a buscarlo, ¿qué pasó después? Sí, estuvo custodiado por un tiempo, hasta que la policía se fue, y cerca del mediodía, 12 y media, creo que me dijo la vecina, vino un hombre y se lo llevó, que no sabemos quién es, pero se lo llevó. Hay mucho temor en la cuadra. La verdad que sí, no sé si temor, pero te da como cosita, no sé qué decirte. No, es feo. ¿Cómo se están, cómo están circulando ahora para poder trabajar? En colectivo, en bicicleta, como podemos, no hay mucho para... Te acompañan aquí otros vecinos también, porque Barrio Belgrano está siendo afectado, como tantos barrios de la ciudad de Rosario, por otros hechos delictivos. En tu caso, por ejemplo, ingresaron este domingo también delincuentes a tu domicilio. Sí, sí, entraron el domingo a la tarde. Sí, sí, nosotros entramos y ya la alarma, digamos, ya se había activado, se activó por segunda vez, y se ve que las personas estaban adentro, porque, o sea, arrancaron todo, la sirena, la alarma que estaba dentro de la casa. También dentro de la misma cuadra. Sí, 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 enfrente. Sí, sí, sí. Sí, sí, no se robaron muchas cosas porque no tuvieron tiempo, parece, pero sí, sí entraron. Pero, digamos, uno se siente como que lo violaron, porque entran, conocen toda la casa, los dormitorios, todo, y no saben si van a volver a entrar. Y en este caso lo sorprendiste vos, porque justo llegaste y por eso se fugaron. Sí, 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 parece que escaparon como gatos, digamos, sí, entran por acá, por el frente y salen por el patio, en comunicación con otras casas. Pese a que tenés alarma. Sí, exacto. Sí, sí, la alarma sonó y cuando volvimos a entrar nosotros sonó nuevamente, pero, claro, los vecinos no ven qué pasa en el frente. Estaba todo pasando adentro de la casa, digamos, en el patio, en el pasillo. En tu caso también, sos vecina y fuiste víctima de hechos de inseguridad. No, no fui víctima. Estoy sin teléfono porque robaron todas las líneas del teléfono acá a la vuelta. Anoche, creo que dijeron, robaron en una cochera también los cables. A los chicos que están en el taller también les robaron autos. Una inseguridad total. A cualquier hora, ya no hay horario. Tenemos alarma comunitaria y es como si nada, como si... Es de todos los días. No alcanza la alarma comunitaria. Es de todos los días. Todos los días te encontrarás con algo distinto. Y no hay quien custodie, no, la policía, nada. La policía no existe. Imagínate que dejaron el coche ahí. Se lo llevaron, no sabe quién se lo llevó. No, quiere decir que no existe. Y bueno, y así estamos. ¿Se sabe si ese coche que dejaron los delincuentes tenía pedido de captura? Si se lo pudo haber llevado el delincuente mismo o a otra persona. No, no tengo ni idea de eso. Pero sí tengo idea que estuviera un rato la policía y cuando se fueron se lo llevaron. Listo. ¿Me entendés? Y vienen y te roban, te sacan los cables, te sacan los medidores, te sacan los medidores de acá y te roban todo. Todo. ¿Cuánto hace que usted vive acá, señor? Yo hace 40 años. 40 años. ¿Sabés lo que me dijo mi hijo el otro día? Yo paro el coche ahí, papi. Y me da miedo dejar el coche ahí. Uno, como está acostumbrado a la cuadra, que no es para tanto. Es para tanto. Nosotros no nos estamos dando cuenta lo que pasa. Como ustedes no se dan cuenta lo que está pasando en Rosario. Porque aparentemente hay gente que sigue diciendo, no, no es para tanto. ¿Cómo no es para tanto? Ya no se puede vivir. No se puede vivir acá. Es invivible esta ciudad. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero es muy difícil. Acá hay vecinos que confirman, sí, coincidir con usted, señora, también. Usted hace muchos años. Sí, yo hace prácticamente 40. Bueno, estamos haciendo un reportaje. A ver, vamos a acercarnos al señor. ¿Qué dice, señor? ¿Vio policía acá cerca? Hay dos cuadras, para allá y para allá. Están ahí sentados. Parados. Parados ahí en la esquina, vayan a verlo. Vayan a verlo. Bueno, también el enojo, ¿no? La indignación de vecinos que ven policías, pero que no están patrullando en la zona. Exactamente. Nosotros no vemos policías por la calle. Por ahí pasa un comando, pero bueno. Acá realmente pasa mucha gente y seguridad terrible como en toda la ciudad. No estábamos acostumbrados a esto. Nosotros somos una cuadra de trabajo, un barrio de trabajo. Esto no se puede mantener así. Yo creo que hay una autoridad provincial, hay una autoridad que realmente tiene que empezar a tomar medidas. No se puede seguir en la forma que estamos viviendo. Vivimos aterrorizados. Alarma, cámara, ¿para qué? Si entran de cualquier manera. Y salen de cualquier manera. Y salen de cualquier manera. Así que es terrible lo que está pasando. No alcanzan esas medidas. No, es como... ¿Qué tienen? Alarma comunitaria, alarmas también privadas en cada uno de los hogares. Alarma comunitaria, alarma... Es decir, incluso estamos todos los vecinos unidos. No es que una cuadra que no nos comunicamos permanentemente, pero no alcanza. Porque cada uno está en su actividad. Cuando suena algo, bueno, vamos. Pero no es el hecho. Tenemos derecho a vivir tranquilos. Somos unas familias que tenemos derecho a vivir tranquilos en la Argentina. Y más en los barrios.